Ciudad de México Ciudad de México El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el recorte a las universidades en el presupuesto de 2019 fue un error. Quiero dar a conocer a los universitarios de México, a los alumnos académicos y directivos de las universidades de que se cometió un error en la presentación del presupuesto, porque hice un compromiso de que no se iba a reducir el presupuesto a universidades y se presentó un presupuesto con reducción de 4.000 o 5.000 millones a las universidades públicas. Y aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde, lo que acordamos, lo que dije en una reunión de la ANU y es Dije que si no aumentaba el presupuesto iba a ser el mismo del 2018 más inflación, mencionó el tabasqueño, ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir. Lo dije, pero no se registró en el presupuesto y esto ha creado inconformidades el evento donde presentó su plan para crear 100 nuevas universidades públicas en el país, López Obrador aseguró que en su gobierno cuando se cometa un error se rectificará, y en mi gobierno cuando se cometa un error vamos a rectificar porque no podemos aferrarnos. Le pido a los rectores que nos ayuden a que haya austeridad en el manejo del presupuesto, voy a ser respetuoso de las autonomías pero quiero que haya honradez en el presupuesto que se erige en las universidades públicas, pidió el presidente. El lanzamiento del sistema de universidades Benito Juárez también significó la reapertura de la que fue sede de la normal Luis Villarreal, el Mese, cerrada hace 10 años. Punto. En esta nota, Gobierno de México Andrés Manuel López Obrador presupuesto. ¡Gracias!